El objetivo del vídeo de hoy es hacer un pantallazo general de lo que nos dejó la primera semana post elecciones. Claramente debemos de empezar por lo político en donde el domingo 22 nos dejó un resultado para el gobierno mejor al obtenido en las PASO. En realidad fue incluso más contundente de lo que muchos podían esperar y hasta podemos decir de lo que había venido descontando el mercado en los precios. De ahí la reacción puntual de las cotizaciones el lunes. Este resultado lógicamente permitió despejar el escenario político en los próximos meses y lleva a pensar en un gobierno institucionalmente más fuerte que pueda seguir avanzando en las reformas o seguir avanzando o en realidad comenzar a avanzar en las reformas estructurales que aún están pendientes y las que se han venido hablando en los últimos meses o semanas. También lógicamente avanzar en la corrección del déficit fiscal que se ha venido buscando. Siempre igual pensando que el gobierno mantendrá una visión gradualista pero que sí tendrá posibilidad de ir avanzando en las acciones necesarias para que esta recuperación económica que se ha venido observando sea sostenible en el tiempo. De hecho el resultado también permitió descontar o seguir descontando que en el muy corto plazo argentina podría recibir una mejora en la calificación de deuda por parte de las grandes calificadoras y también porque no volver a tener el rótulo finalmente de emergente y salir del actual fronterizo. Todo este combo en realidad sin ir más lejos fue lo que estuvo descontando el mercado desde las PASO hasta podemos decir lógicamente esta semana. Hablamos en este sentido de un merval que subió más de 30% contemplando incluso la suba de más de 3% de esta semana, acciones líderes que subieron hasta 70, un volumen de negocios que más que se duplicó. Estamos hablando de un volumen de negocios en la plaza local en acciones de 350 a 360 millones promedio que pasó en el último mes a ser de 750 a 760 millones. También lógicamente hablamos de bonos que han subido y rendimientos en consecuencia que han bajado las tasas. Si tomamos como referencia la curva de los bonos en dólares, las tasas de las tasas de rendimiento ofrecidas por esto han caído entre 50 y 100 puntos básicos desde las PASO de mediados de agosto y el riesgo país ha mantenido una evolución claramente bajista con una caída del orden de los 100 puntos hasta los actuales 350 puntos que hoy tiene. Incluso se ha obviamente reducido mucho el spread que mantenemos con el riesgo de Brasil. Este spread que era de 170 puntos hace dos meses atrás, hoy se ubica más o menos en 115-120 puntos. Otra de las variables sensibles a este escenario político ha sido el dólar. Es lógico, el tipo de cambio desde las PASO hasta hoy se ha depreciado un poco más del 1% con un BCREA 3500 que hoy se ubica entre 17,30 y 17,50 niveles que entendemos que es un piso igualmente. Y si también este escenario lo que ha reafirmado es el techo que lo seguimos viendo no mucho más allá de 18. Si hablamos del dólar también debemos hablar otra de las noticias claves de esta semana postelectoral que tiene en realidad que ver con una decisión de política monetaria. Acá hay que hablar de un banco central que finalmente el martes decidió subir la tasa de referencia en unos 150 puntos de 26,25% anual a 27,75% anual en un escenario en donde lo que sigue buscando es claramente que la inflación se encamine a un sendero al buscado por la entidad. Mucho más bajo lógicamente que lo observado hoy. En conclusión, un combo que nos lleva a ser positivos con el riesgo argentino en general para los próximos meses. Lógicamente no es un camino que esté exento a una mayor volatilidad e incluso obviamente libres de riesgo. Aunque si hacemos un paréntesis acá yo miraría más a lo externo que a lo propio. Pero que nos permite mantener una visión constructiva para los activos financieros para los próximos meses. Esto no quita igual que de corto plazo podamos llegar a tener alguna corrección que podrían contar algunas o diferentes excusas. No obstante, sí insistimos que la corrección posible no encontraría un piso mucho más abajo del que hoy nos encontramos dado que no tardarían en aparecer compras de oportunidad. En sí, una coyuntura local que nos permite pensar hoy en estrategias de inversión de más largo plazo de las que podíamos llegar a pensar hace uno o dos meses atrás. Y una cartera que puede encontrar diferentes grados de diversificación según el perfil del inversor con el que uno se identifique.